¿Cuáles son las maniobras para el cobro de comisiones ilegales en diferentes lugares? Es el momento ya de que empiecen a comparecer, a dar cuentas ante esta Cámara de por qué, a sabiendas de la financiación irregular de su partido, a sabiendas también de la financiación irregular o del uso instrumental de las instituciones a favor de beneficio propio, los responsables políticos no han hecho nada por evitar que eso sea así. Por tanto, de lo que se trata ahora es de que comparezca Moragas y de cuentas de por qué sabiendo lo que Gómez de la Serna, lo que Aristegui estaban haciendo, no hizo absolutamente nada por evitarlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!